Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que luego del éxito a nivel mundial del music sex song número 53 de Shakira con Visa Rap, el mundo del entretenimiento ha estado al tanto de los involucrados, la colombiana Piqué y la mujer con quien le fue infiel Clara Chia. Ahora el periodista Jordi Martín, quien ya ha dado su opinión a los medios sobre la relación rota entre el ex futbolista y la cantante, asegurando que apoya a Shakira, se refirió al tema en su cuenta de Instagram. En sus historias compartió una imagen en la que se puede ver el perfil de una joven llamada Julia Puigcalí, quien sería una abogada española con un máster en Derecho Penal Económico. Allí también indicaba que vivía en Barcelona. En la publicación Martín etiquetó a Piqué y le escribió, ¿la conoces Geralt? Luego no te extrañes que Shakira te tire al mundo entero encima de ti. En pocas palabras sirvieron para que el mundo fijara su atención en Puig y diera por entendido que sería ella el nuevo interés amoroso del ex futbolista. Es así como nació el rumor de que la relación con Clara Chia pudo haberse enfriado tras la tiradera de Shak y le hubiera sido infiel con la abogada. Luego de que el perfil en Instagram de Julia se hiciera público, la mujer decidió poner la cuenta privada. Sin embargo, esto captó aún más la atención de los medios. Actualmente el perfil cuenta con más de 25.000 seguidores y en sus redes se dedica a compartir fotografías de sus viajes, estilo de vida y fitness. Sin embargo, es poco lo que los medios internacionales han podido rescatar sobre Puig y los demás detalles de su vida que aún se mantienen en lo privado. ¡Suscríbete al canal!